Evangelio de hoy, jueves, 18 de marzo del 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es, el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. El Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco, y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que sólo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque Él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida congregación, para examinar nuestra vida a la luz de la Palabra Divina, centremos nuestra atención en los siguientes tres puntos de reflexión. En el primer punto de esta reflexión, meditemos sobre el testimonio que dan de Jesús los demás. En el texto de hoy, Cristo responde a los que lo ponen a prueba en Jerusalén, pues causa agitación entre los judíos el hecho de que Jesús se declare Hijo de Dios. Y por ese motivo, Él habla de aquellos que han dado testimonio de Él. En primera medida, habla de Juan el Bautista, a quien todos tienen por gran ejemplo a seguir. Además, recordemos que Juan fue quien señaló a Cristo como aquel Mesías esperado. Por otro lado, de Jesús dan testimonio las sagradas escrituras que se leen en las sinagogas. Y por último, las obras de Cristo dan testimonio de que Él es Hijo de Dios, pues en ellas manifiesta su amor misericordioso por aquellos que más sufren y son vulnerados por la cultura de la muerte, como lo dice el Papa Francisco. Jesús también nos invita a conocerlo en las sagradas escrituras, donde se encuentran todos los signos que han sido escritos para lograr reconocerlo como Señor y Salvador. Todo esto para manifestarnos su gran amor por nosotros, pues su testimonio está en sus palabras y en sus acciones. Que siempre son coherentes. Que pese a ser Dios, su manifestación no se dio con la gloria celestial que esperaríamos, sino que prefirió lo mejor de la condición humana para llegar a nuestro corazón, la humildad. En este segundo momento de la reflexión, meditemos sobre el cuestionamiento que Jesús hace a los judíos. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Aquí el Señor nos interroga también a nosotros, que en muchas ocasiones hacemos el bien a los demás, buscando ser aceptados y aplaudidos por ellos. Pero la exigencia de Jesús es clara, y es que no podremos llegar a creer verdaderamente en Él, no tenemos a Dios como nuestro único dueño y Señor. Y con esto, no es que Jesús nos esté complicando la vida por todo, sino antes bien, nos está acercando hacia la gloria que no se marchita, a la gloria del cielo, que sólo es posible en la medida que dejamos de buscar las felicitaciones y palmaditas en el hombro de las otras personas y nos acercamos a sus misterios con un corazón decidido por el Señor. Ahora, este reproche de Jesús a la actitud de la incredulidad de los judíos, no es condenatorio, sino una forma pedagógica de hacerles caer en la cuenta del error que se comete en ponerle trabas a la salvación que Él nos trae de parte de Dios nuestro Padre. Es normal que aparezcan las dudas, pero lo malsano está en resistirnos de manera obstinada a creer en el Mesías, en el enviado del Padre. En este tercer punto, meditemos en nuestra actitud hoy frente a la exhortación que Jesús les hace en este evangelio a los judíos. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Él. El mundo actual se resiste a creer en Jesús verdaderamente, a creer en su mensaje, a asumir con determinación su plan de salvación, porque el pretexto es precisamente su incredulidad, falta de fe, su negativa constante a dar testimonio del amor de Dios, lo cual dista bastante de lo que creían los judíos, porque el error de los judíos no era que no creyeran en Dios. Les faltó fue pasar de las seguridades tradicionales a la fe en la promesa del Mesías, prometida desde el Antiguo Testamento. Ahora nosotros como cristianos tenemos un compromiso doble en esta ocasión, y es dar testimonio auténtico de Cristo y desprendernos definitivamente de toda seguridad terrenal, pues sólo así lograremos atraer y contagiar a quienes se resisten a creer en el Señor. Porque hay quienes de nosotros como cristianos no hemos asumido responsablemente el mensaje de Cristo y nos hacemos llamar cristianos sin serlo verdaderamente. Ahora para finalizar, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón. ¿Cuál es el testimonio que yo doy del Señor? ¿He realizado algo bueno esperando ser felicitado? ¿A qué me comprometo como cristiano hoy? Hoy, oremos Dios del amor y de la vida, permítenos también a nosotros ser testigos de tu Hijo, dejando de lado cualquier interés de ser felicitado por los hombres en este mundo, y por el contrario, buscar siempre agradarte a ti, que nos amas. Ayúdanos también a permanecer asiduos en la oración y en la escucha atenta de tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!